Como una fina cortesía de Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex, impulsamos los proyectos que desarrollan el país y también Altis. Ven Altis con el internet más rápido del país y paga solo 850 pesos durante 6 meses en un plan de fibra óptica de última generación con 15 megas más 200 minutos. Así como también gracias a Supermercados Nacional, la gran diferencia, llega a este segmento de Entérate con Jenny. Jenny, bienvenida a tu segmento, maravilloso segmento hoy, acompañado y adornado de toda una playa de pequeños actores, actrices, talentos, que nos van a hacer una invitación sumamente gratificante, que vamos a estar hablando con ellos en brevemente. Pero antes quisimos adornar la cabina, toda la cabina rumba, para tratar aquellas actividades en las que participamos, como Entérate con Jenny, y luego cerrar con broche de oro con este maravilloso evento que tienen estos niños que ustedes sabrán ahorita, ¿verdad? De dónde vienen y de qué se trata. Cuéntanos, Jenny, ¿qué tenemos para hoy? Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenido al programa. Digo, me siento orgullosa de estar rodeado de tantos niños, bello, 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 y buenos mozos también. Sí, es así. Todos, todos los que estamos aquí. Ajá. Según todos ustedes, profesores. Me pegué, porque algo tiene que pegarse. No, buenas noches a todos. Gracias por recibirme un viernes más. Gracias a los patrocinadores que siempre están con nuestro programa. Cierto. Y aquí estamos de nuevo. Bueno, ¿qué le voy a decir? Casa Cuesta, como todos los años, que abre siempre su nueva temporada de los nuevos diseños que se van a juntar en los hogares. Esta vez vinieron con tres variedades, colores alegres, colores pasteles y colores neutros. Bien. Felicidades a Casa Cuesta, porque cada vez son más hermosas sus colecciones. Gracias por la invitación a Entérate con Jenny. Claro que sí. Un fuerte abrazo a nuestros amigos de Casa Cuesta. De Casa Cuesta, claro. ¿Qué más tenemos? Parte del grupo. Sí, sí, sí. De ese cena. Sí, sí, totalmente, claro que sí. Bueno, bueno, tenemos también Molinos Modernos. Sí. Es distinguida con su producto Galletas Dino. Molinos Modernos fue seleccionada como empresa centroamericana del año 2023. Excelente, Molinos Modernos. Felicidades a Molinos Modernos por la Latin American Quality Institute. Bien. Fueron seleccionados como premium, premium, premium. Las galletas Dino, ya lo saben. Calidad, buenas, o sea que después de todo fue de las mejores en calidad. Qué bueno. O sea, felicidades a Molinos Modernos. Gracias por hacernos llegar la nota de prensa, ya que eso fue en Panamá, que se realizó, pero a todos los medios nos enviaron la nota de prensa. Claro que sí. Gracias y lo felicitamos. Claro que sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también la bodega, parte del grupo. El grupo CCN. CCN estuvo brindando un maridaje junto a los vinos de la bodega española Gramona. Del 1881. Lo caracteriza por sus vinos de largas crianzas y largo envejecimiento añejado. Y lo pudimos disfrutar con unos bocadillos en el restaurante Larimar, que de verdad fue exquisito, un ambiente muy agradable, con muchos amigos y conocidos. Gracias, Maeno. Qué bueno. Y aquí veo que tenemos unas cosas. Aquí quiero entrarte. Esto que tú ves aquí nos lo mandó la empresa Cortés Hermanos. Un abrazo para nuestros amigos de Cortés Hermanos. Un abrazo. Estamos muy agradecidos. Muy agradecidos. ¿A usted le gusta ese chocolate? Mira, chocolate y café. Sí, ahí mismo, uno al lado del otro. Sí, tenemos la oportunidad de que dos ganadores que llamen, los primeros que llamen. Llevan al 829-557-2346. Oigan este dato, amigos oyentes. WhatsApp, 829-557-2346. Los primeros dos que escriban, quiero mi chocolate, embajador. Bueno. Se llevan una canasta. Se llevan una canasta. Con dos tazas, chocolates, café. Pero bien la taza, profesor. Pero bien, pero bien, profesor. Miren, la cámara, la cámara. Ahí es que su amiga Nechi me va a hacer chocolate. Ah, de bestia. Y Nechi. Se llevan su canasta con el chocolate café. Sí, señor. Para que serán los mejores juntes en la mañana o en la tarde, como somos tan fanáticos del café y del chocolate, esta vez nos van a deleitar con el chocolate con café. Con café. O sea que será el mejor junte. De verdad. Usted sabe la tradicional chocolate embajador que todos lo tomamos y hemos crecido y todos nuestros hijos con una buena taza de chocolate embajador. Mira, ya empezaron a escribir bien. Gracias, gracias Isabel Guerra y su equipo de mercadeo por confiar en Impecables Radio y el segmento Entérate con Jenny. Excelente. Muchísimas gracias. De verdad que lo vamos a disfrutar. Es una pena que ahora mismo no nos lo estemos tomando. Mira, ya tenemos ganadores inmediato. Tenemos ganadores, profesor, ya. Inmediato tenemos ganadores, profesor. Wow, profesor. Aquí veo que tengo a Ángel Fernández. Dime quién es. Ángel Fernández, el primer ganador. Inmediatamente me puso buenas noches, Manuel. Quiero mi canasta. Vamos a regalársela de inmediato. Y también tengo a Aguario Nex Marcano que dice, quiero mi chocolate. Ahí está. Los dos ganadores de inmediato. Necesitamos su cédula. Tienen que venir aquí. Tienen que venir a la cabina. La cédula o vengan a la cabina que le entregaremos su canasta que además está exquisitamente preparada con muchos detalles. Gracias a todos y qué bueno que están siempre pendientes en el segmento Entérate con Ye. Claro que sí. Un fuerte abrazo para ellos. Gracias. Gracias.